Bien, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Estamos hablando entonces de la explicación de las letras y hoy nos toca la tercera línea de las letras del alifato, desde la letra Zayi hasta la Baud, ¿ok? Entonces, la primera letra que tenemos es la Zayi, está representada con una Z con un punto abajo, porque es una Z bien pronunciada, como el zumbido de una abeja, ¿ok? Z-Zayi, Zayi, ¿ok? Esta letra también en algunas otras transliteraciones o en algunos otros alifatos la van a llamar Z-Za. Cualquiera de los dos nombres es permitido, porque cualquiera de los dos nombres se utilizaban desde la época preislámica para esta letra, lo que no es correcto es llamarla Zal con una L al final o Zayn con una N al final. Eso es del árabe moderno o un paso que se hizo, digamos, en el idioma urdu, de cómo lo pronuncian en urdu al árabe, pero la forma correcta de pronunciarlo en lo que es el árabe clásico es Zayi o Z-Za. Z-Z, tiene ese zumbido de la abeja. Z-Zayi o Z-Za, ¿ok? Después tenemos sin, sin, como decimos en español sin, cocina sin sal, ¿verdad? Entonces sin igual a la S en español. Después tenemos la letra Shin. Shin, parecido al sonido que hacemos cuando le pedimos a alguien que haga silencio. Sh-Sh-Shin, ¿ok? A veces se representa también con una SH y hace el sonido como cuando le estamos pidiendo alguien que haga silencio. Sh-Shin, entonces, Zayi, Sin, Shin, ¿ok? Después tenemos dos letras graves, una es S-O-D, 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 ¿ok? Es un sonido de S grave y termina con una D muy pronunciada. S-O-D, ¿ok? Y después la otra que tenemos es B-O-D, B-O-D, ¿ok? Es una D grave y termina también con un sonido de D muy pronunciado. Entonces, tenemos Zayi, Sin, Shin, S-O-D, B-O-D, ¿ok? Y esas son las letras de esta semana. Cualquier pregunta la pueden poner en los comentarios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.